Bueno, pues esa sorpresa que les dieron a todos los niños en sus majestades organizando ese colegio de Logroño. Todavía quedan tiempo, niños, para portarse bien hasta el próximo 6 de enero, cuando veamos esos regalos de sus majestades. Y ahora veremos a ver si los majestades, los reyes, nos van a traer lluvia, nos van a traer nieve, nos van a traer quién nos van a traer estas navidades. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía queda para reyes, así que no me atrevo, porque como busquemos nieve y estas cosas, por ahora está muy mal, muy mal, sobre todo en estos primeros días de la Navidad, de cara a Nochevieja, pero veremos, tenemos esperanza que los reyes nos traigan algo de nieve. Traigan nieve para poder esquiar, todos los amigos de la esquina lo estáis deseando. Vamos a ver un poco qué ha pasado en los cielos de La Rioja durante este fin de semana. Sí, la verdad es que es una continuación de lo que ya estamos teniendo todo el mes. Son altas presiones, estabilidad en capas altas, los frentes se deslizan hacia latitudes más altas y entonces dejan en La Rioja cielos embarañados, esas nubes altas, esos cirros que nos dejan amaneceres y atardeceres bien bonitos y algunas nieblas matinales también fruto de esa estabilidad con el aire frío que se deposita en los valles. Lo podemos ver en la animación como fíjate que los frentes rodean la península y apenas hay nubosidad enmarañando esos cielos. Desde la webcam de Logroño, pues lo que prácticamente vamos a ver, lo que hemos estado viendo todos estos días anteriores, como ya te digo, con esa nubosidad de tipo alto, esas estelas de los aviones que se mantienen mucho tiempo, esas nieblas en el Valle del Ebro, justo coincidiendo pues con la zona del río. Están siendo algo más frecuentes en las zonas de La Rioja Baja, pero es verdad que este año, gracias a los vientos del oeste, no están siendo tan persistentes como otros años que apenas podíamos ver el sol. Fíjate en esta imagen de esta mañana mismo, como la niebla se condensa en torno a la zona del río. También ha habido neblinas, hay inversión térmica, las temperaturas en el valle son más bajas que en zonas altas y por eso se produce esa condensación y la formación de esas nieblas. Y aparte de eso, pues lo que te digo, esos amaneceres, esos atardeceres con esos cielos teñidos de rosa, de rojo, porque el sol tiene que atravesar más cantidad de atmósfera y lo que sucede es que sólo nos llegan los colores de mayor longitud de onda. Es un cielo bonito el que estamos... Tú has podido ver estos días. Mira, cuando lo vi, el fin de semana, yo creo que fue el sábado o el domingo, alguno de esos días que lo vi por la ventana, no me acuerdo de ti, ¿eh? Porque seguramente estará José haciendo fotos de esos colores rosáceos tan... Sobre todo nuestros colaboradores, como vamos a poder ver ahora en las imágenes, porque yo soy más trasnochador que madrugador y por las tardes como estoy trabajando y ahora atardece muy pronto, pues entonces a veces no es posible fotografiar todas esas imágenes como podemos ver en este caso la imagen de niebla con Lorenzo desde Valdezcaray, fíjate, desde Escaray, mejor dicho, la luna llena como atravesaba esa niebla, que la verdad es que esta imagen es muy bonita. Y ahora veremos... Esto es lo que llovió el otro día. Esto llueve o no llovió el día siguiente, porque no ha llovido. Bueno, a veces indican cambios de tiempo, pero no está siendo lo de estos días. Estos días, esa nubosidad de tipo alto, tenemos altas presiones que lo que hacen es deshacer los frentes cuando intentan llegar a la península. Entonces, la verdad es que se nos está quedando simplemente en poder disfrutar de esos amaneceres y a esos atardeceres como es este de Irene y como vamos a poder seguir viendo a lo largo de las siguientes imágenes. Ahí están. Este es de Najera. Este de Najera, de Javier. Fíjate como refleja. De Calahorra. De Calahorra. Sí. Muy bonitos. Vamos a hablar también de la luna, ¿no? Porque hemos tenido... Bueno, está muriendo el chelagoncillo. Y vamos a hablar de la luna, José, porque también la hemos podido ver casi en su máximo esplendor, ¿no? Hemos visto la última luna llena de este año y la primera luna del invierno. Fue este pasado martes y la verdad es que las lunas, además estas de invierno, que cuando soplan los vientos del norte las dejan los cielos muy limpios, que no ha sido la ocasión porque en este caso esos cielos han estado muy velados y aún así esta luna está un poco resaltada, un poco contrastada para poderse ver. Pero es que además no solamente hemos visto una luna, sino que hemos podido ver un meteorito. Así que tenemos un vídeo, ¿no? Vamos a ver ese vídeo. Sí, coincidiendo. Bueno, este es el vídeo que yo busqué de la salida de la luna llena. Ah, esta luna. Cuando vi el meteorito dije, esto no puede ser. Tiene que ser una... Esto tiene que ser la luna. Sin embargo, aquí podíamos ver la trayectoria de la salida de la luna llena. El pasado día 22, aproximadamente esta visión, esta secuencia es entre las 6 y las 10. Aquí podemos ver la imagen fija de esa luna llena y en la siguiente imagen vamos a ver dónde aparece lo que es el bólido, el meteorito, que se vio por todas, sobre todo en la zona de Pamplona. Incluso se escuchó el estruendo. Venía acompañado de una estela verde. Pero claro, el problema de las webcam es que es una imagen fija cada minuto. Entonces, lamentablemente, no tenemos la secuencia de lo que hubiese sido el paso de este meteorito. Pero cierto es que estuvo, que se vio. Se vio además en un amplio abanico de lugares. Ahí lo vemos, ¿no? Es una cámara ya astronómica, desde un parque astronómico. ¿Cómo podríamos decir que es el tamaño de este meteorito? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver las estrellas fugaces, pero esto es mucho mayor. Sí, sí, sí. Están las estrellas fugaces, que son los cuerpos menores más pequeños. Después vienen los meteoritos y después los bólidos, porque esto en realidad es un bólido que todavía es más grande que un meteorito. Son fragmentos de roca, fragmentos de hielo grandes que se desintegran al pasar de la atmósfera y, en dependencia de su color, indican que están compuestos de una u otra cosa. En este caso, predominaba el color verde y quiere decir que tenía en su composición magnesio. Aprendemos un montón de cosas contigo cada semana, identificar los diferentes asteroides de que están compuestos. Vemos ya el mapa, cómo va a ser estos próximos días, esta noche buena y esta Navidad. Sí, me he empleado un poco más a fondo en las fotografías, porque la previsión para todos estos días es muy fácil. Seguimos con estabilidad en capas altas, seguimos con estabilidad en capas bajas al anticiclón y, en el mapa significativo, todo lo que hemos estado viendo estos días. Nubes altas prácticamente todo el día, algunas nieblas matinales, que algún día sí que pueden ser algo más persistentes que los que están siendo estos días, sobre todo en torno a mitad de semana, incluso a finales, puede rozar algún frente que deje algo más de nubosidad, pero muy poquita cosa. Las temperaturas van a seguir altas en los sitios donde no haya niebla y, si las nieblas son persistentes, pues algo más bajas, pero dentro de un ambiente bastante estable y bastante bueno, porque la verdad es que yo no recordaba Navidades con estas temperaturas. Fíjate, hasta mangas de camisa ha venido hoy. Pues sí, vamos a, no sé si aprovechar, ya sabes que la naturaleza no lleva muy bien estos tiempos anómalos, pero nosotros vamos a aprovechar si mañana hace buen día para también disfrutar de esos regalos de Papá Noel. José, gracias, que pases una muy feliz Navidad, nos veremos ya en 2019, así que que pases también una buena entrada de año. Pues igualmente.